Los trabajadores de la sede de la empresa de limpieza en Los Ruices cada vez tienen peores contratos, según denuncian los propios afectados. Las jornadas laborales de los que hasta ahora considerados empleados eventuales, a pesar de llevar entre 9 y 11 años en la compañía, han pasado de las 35 horas semanales a las 28. Estamos trabajando, aunque ellos digan que no es verdad, desde septiembre teníamos un contrato de finalización de obra vinieron un día y nos dijeron que tenéis que renunciar a este contrato y os vamos a rebajar una jornada. Teníamos 35 horas y nos pasaron a 28. No contentos con eso y cuando plantamos la denuncia a la inspección, creemos que como represalia nos volvieron a rebajar otra jornada. Mi compañero Miguel y mi compañera Toñi y el montón de compañeros y compañeras que hay abajo estamos hoy aquí precisamente porque no estamos trabajando. Han hecho grupos, trabajamos tres días a la semana, hay un grupo lunes, martes y miércoles y otro miércoles, jueves y viernes. Duele también que se nos trate como eventuales. Miguel, mi compañero, lleva 11 años en la empresa. Toñi y yo llevamos nueve años. En cualquier otro sitio no seríamos eventuales. Entonces, lo que queremos reivindicar es lo que ha dicho Eduardo, que sí, sabemos que efectivamente nos van a hacer fijos a final de mes. Después de tantísimo tiempo, de pasar tantas calamidades, porque realmente si habéis visto además el programa del jefe en televisión, habréis visto en las condiciones en las que estamos trabajando, pues sabemos que nos van a hacer fijos, es verdad, y fijas. Pero nos tememos que nos van a hacer a tres días. Allí hay gente ya que está pasando hambre y necesidad, porque venimos a ganar 700, 700 y pico de euros. Cuando en nuestro caso concreto hay mujeres con especiales dificultades, que son familias monoparentales, con cargas familiares, tienen que pagar un alquiler. Os podéis imaginar cómo estamos. Tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista le han pedido explicaciones al Gobierno Municipal del Partido Popular, especialmente a raíz de la resolución adoptada por la inspección de trabajo que establece que estos trabajadores, en total 73, deben pasar a ser considerados fijos. Presentamos también una moción relacionada con la reciente resolución por parte de la inspección de trabajo que declara que 73 de los contratos eventuales del centro ambiental, los ruices, están hechos en fraude de ley, que debieran de ser contratos indefinidos, por lo que requiere a la empresa municipal, mixta, limasa, para que lo haga contrato indefinido. Y estiman que son en fraude de ley porque, tal como se establece en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, no se puede encadenar contratos temporales en un plazo superior de 24 meses, en un cómputo total de 24 meses, aunque sean discontinuos, en un marco de 30 meses. Y se ha hecho, se hace, se hace por sistema, tanto en el centro ambiental como en el resto de la empresa mixta, limasa. No nos referimos con ello a los contratos eventuales que se hacen para las campañas concretas de feria, de Semana Santa, de recogida de la hoja, etcétera, que necesitan una aportación de trabajadores excepcional y para esos momentos limitados. Y es comprensible que se contraten trabajadores eventuales para esas campañas. Nos referimos a necesidades de trabajo que son fijas, que son estables a lo largo del año y que, en vez de cubrirse con un contrato indefinido, se cubren encadenando contratos eventuales, lo que la ley prohíbe si son más de 24 meses en un plazo de 30 y así lo ha declarado la resolución de la inspección de trabajo obligando a la empresa limasa a que los contrate indefinidamente. Lo que queda muy claro es que esta ciudad necesita incrementar los recursos personales de limpieza y mejorar la gestión de limpieza. Ambos son factores que hacen que esta ciudad esté perdiendo en calidad en esa gestión y en el aspecto muy concreto de lo que es el reciclaje no solo está perdiendo calidad, sino está perdiendo recursos económicos y, desde luego, está sometiendo a unas relaciones laborales absolutamente desproporcionadas, con la parte más débil que es el trabajador, a quienes lo están sometiendo a contratos muy cortos, a unas relaciones laborales absolutamente donde no les queda prácticamente ningún derecho. Y, como digo, en el centro del reciclaje todo esto deriva en que enterramos basura que previamente los ciudadanos han seleccionado para que puedan ser reutilizables, es decir, para contribuir al medio ambiente. Los partidos en la oposición aseguran que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad del servicio que presta la empresa de capital mixto Limasa, hasta el punto de que la planta ha disminuido el porcentaje de material reciclado por falta de personal para realizar la criba. Los populares han anunciado que harán fijo a los 250 trabajadores que se encuentran con contratos eventuales en la actualidad y, paralelamente, desmienten que la calidad del servicio haya empeorado. Sostienen que no se han aplicado recortes, sino una redistribución de la plantilla.